Tenemos una muy buena predisposición, tanto en la parte del Estado como en la parte de ellos, porque no solamente hemos logrado un anhelo que hace más de 30 años que se viene pidiendo, que es la colocación de un cartel que incentive a la gente a bajar por la Ruta 3 y no dirigirse por la 22 y cortar camino, y bueno, lo hemos logrado o lo vamos a lograr en poco tiempo más. Esa acción es importantísima porque vamos a compartir los gastos que demande el alquiler de este cartel. Va a estar colocado en el kilómetro 716 aproximadamente, que es después del sófito sanitario que está a la salida de Bahía Blanca, donde va a estar la colocación de un cartel que va a tener 15 metros por 5, o sea, va a ser una gran pantalla que va a incentivar a la gente que en esos kilómetros que hay hasta la rotonda, decida bajar por la Ruta 3. Esto, bueno, lo hemos charlado con Julio y con la gente de la asociación un montón de veces, nos hemos puesto de acuerdo y vamos a compartir los gastos. El municipio va a compartir el 50% de los gastos que demande la colocación y el alquiler de este cartel y el municipio se compromete a abonar el otro 50%. Hace muchísimos años que estamos tratando de ver si podíamos colocar un cartel de las dimensiones que mencionó Gustavo y siempre hemos tenido problemas, pero bueno, gracias a Dios, hoy por hoy pudimos concretarlo y además mencionar que todo esto, que es una nueva camada de la Cámara nuestra, está trabajando muy fuertemente y recientemente venimos de una reunión muy importante en Iguazú, donde en cada lugar que estamos nosotros tratamos de potenciar el turismo, obviamente, de nuestra zona.